Y los cafés son para Lumet y Oración. Si escuchas tu nombre y piensas que ganaste un Oscar, eso es Oscar Manía. ¡Señores! ¡Señores! ¿Están bien? Hoy a las 5 de la tarde, por Azteca Sial. Y los cafés son para Lumet y Oración. Si escuchas tu nombre y piensas que ganaste un Oscar, eso es Oscar Manía. ¡Señores! ¡Señores! ¿Están bien? Hoy a las 5 de la tarde, por Azteca Sial.